El ataque de las mariposas asesinas Ay, son muchísimas Miren, son malvadas Quítate Chicas, déjenme unirme a su ejército Juntos dominaremos el mundo, sí Miren, yo también puedo volar Marcenito, te ensuciaste todo Te voy a bañar aquí enfrente de ese viejito Ay no, qué vergüenza Fuera ropa Ay, estoy enguerado, no me vean Ay, está fría Quitemos esta mancha Tallemos las pompitas Ay, no me vean Y listo Ay, qué vergüenza Ay, ese niño me vio mis pompitas Fin